Bueno, acá nos encontramos con la flamante campeona del torneo de Monte Carlo en la categoría de damas, Carla Luque, que acaba de derrotar a Ada Frontini en un gran partido, ¿no?, esta final. Bueno, Carla, contanos, ya estás acostumbrando a estas cosas, ¿no?, de salir campeona. Contanos cómo viviste este partido. No, bien, la verdad que Ada tiene un juego muy de evoluciones y no es el juego. Le favorece bastante. Y no es el juego, en realidad, que estoy acostumbrada, pero bueno, traté de ser un poco más paciente de lo normal y, bueno, así poder ganar. Perfecto. Te llevaste la final en dos sets, perdón. O sea, fue una final bastante rápida. ¿Curriste una nueva estrategia de juego? ¿Ya conocías a Ada? ¿Cómo te manejás con eso? En realidad, no la conocía, pero me habían dicho que devolvía todo, así que vine como un poco más paciente a lo normal. Ya ni reparada. Sí, sí, sí. Más tranquilo. Bueno, ¿cuántas entrenamiento? ¿Seguís entrenando bastante? ¿Paraste un poquito? ¿Cómo está yendo eso? Y ahora con el instituto, con el profesorado, estoy entrenando solo viernes y sábados, así que... Menos mal, ¿eh? ¿Seguís entrenando todo el día? Bueno, ¿torneos? ¿Cómo estás yendo? ¿Seguís en otro torneo? ¿Terminás test y no estás en ningún lado? Ahora empiezo Roland Garros, mañana. Perfecto. O sea, que ya mañana volvés a jugar. La revancha con Ada. ¿Otra vez con Ada? Sí. Bueno, a descansar porque me viene con todo mañana, Ada. Sí, sí, sí. Bueno, Carla, ¿dedicatorias? Seguramente para los papás que están ahí. Mamá y papá y la abuela que está en casa, que no pudo venir, tuvo ganas, pero bueno, se quedó. Bueno, por la compu lo va a ver entonces. Bueno, gracias. Bueno, Carla, te agradecemos mucho. Felicitaciones por el campeonato. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Bueno. Chau, chau. Chau.